Frente a la sede del Partido Popular para hablar sobre este tema de corrupción que también ha tocado a nuestra ciudad, a Ciudad Real, que como sabemos con el contrato de las luces de Navidad. Y bueno, queríamos primero hablar del Pleno, en el que la actitud de nuestros concejales fue ejemplar. Simplemente presentaron una moción importante para nuestra ciudad, en la que pedimos que una representante pública que ahora va a ir a representar a toda la provincia de Ciudad Real que dé explicaciones de este contrato. Muy bien, pues especialmente como ha explicado mi compañera Teresa, el Pleno del otro día no hace sino ligar con una idea de gobierno y de gestión de lo público que nosotros desde Canemos Ciudad Real, y no solo, también el Partido Socialista en este caso, y lamentamos profundamente que Ciudadanos, ¿no? O sea que es un partido que siempre ha llevado como emblema efectivamente la lucha contra la corrupción, pues el hecho de que gestionar públicamente tanto recursos económicos como el personal del propio ayuntamiento no puede seguir de esta manera, ¿no? Explicaba Teresa además que efectivamente más en este caso, donde una exalcaldesa ahora va a ser la representante de las ciudadanas y ciudadanos de la provincia de Ciudad Real, y nos parecía necesario dar esta rueda de prensa pues para aclarar algunas ideas, ¿no? La primera de ellas es que no se trata solamente de que un empresario haya puesto un conocimiento que se le adeudan 30.000 euros a través de un contrato verbal, ¿no? Sino de que ese hecho se enmarca en algunos datos que ya conocemos de la Fiscalía, que tiene que ver con vereda de moledores, por ejemplo, donde sabemos que ha habido un sobrecoste de esa construcción de 160.000 euros, donde sabemos y se intuye ya, y hay informes de los jefes de servicio del ayuntamiento correspondientes, donde se han hecho otras obras como el edificio Esqueleto o Fantasma, como prefiráis, encargado a la EMUSBI por un millón y medio de euros, donde en definitiva engarza con el tema de las luces de Navidad del 2014 un sobrecoste de 30.000 euros, donde además no se sabe muy bien dónde está ese contrato y de qué forma. Lo que sí se parece es que el empresario afirma que hay un encargo verbal por parte de la alcaldesa y que hay un visto bueno por parte de la concejala entonces de festejos. Bueno, pues en este sentido, y obviamente haciendo gala al eslogan que el Partido Popular ha presentado, que era España en serio, lógicamente no nos parece serio que no se pueda pedir explicaciones a un cargo público, donde tranquilamente pueda explicar si sí o no ha habido este tipo de situaciones que tienen que ver con uno de los grandes problemas que tiene este país y también esta ciudadano, como es la corrupción y la falta de transparencia. Creo que la perversión política de todos estos años atrás ha producido que pedir explicaciones y no permiten la renuncia de Rosa Romero, en este caso, para ir al Congreso, se convierta en noticia, pero nos parece la cosa más normal y por otra parte más real hacia la persona de la propia exalcaldesa, que es de la oportunidad de poder explicarse. Fijaos que en algunos casos, y esto ya es notorio porque ha habido sentencias, ya no se trata de la gestión irregular de unos recursos económicos, sino también se trata del uso en relación con el personal y del trato que se ha dispuesto, por ejemplo, el jefe de servicios de medio ambiente, cuando denuncia efectivamente irregularidades, apartado de sus funciones para evitar que siga investigando sobre este tema, en una situación clarísimamente de acoso moral, ganada en el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha, el hecho de que no se le puede apartar de sus funciones de esa forma, y por tanto entendemos que un país serio sí que efectivamente tiene que basarse fundamentalmente en la transparencia y en evitar este tipo de comportamiento. Pues son comportamientos que se alejan mucho de lo que sería la higiene democrática y el respeto democrático no solamente a las instituciones, sino también a los ciudadanos, y además que coloca al empleo público, en este caso del Ayuntamiento de Ciudad Real, lo coloca en una tesitura malísima, porque el ejemplo es, oiga, aparte, en cuanto se mueve usted la foto, no sale. Entonces, en cuanto alguien tome la iniciativa de denunciar efectivamente situaciones de irregularidad, el mensaje es clarísimo, con la extrema dureza que ha sido tratado, por ejemplo, este señor. Bueno, en definitiva, nosotros pensamos y creemos que tiene que haber una comisión de investigación. Tiene que haber una comisión de investigación y en este sentido pedimos al Partido Socialista que acelere para que dentro de este mes se pueda efectivamente poner en marcha esa comisión de investigación, que tiene unas responsabilidades políticas que normalmente en este país al final no tiene ningún tipo de resultado, pero que esperemos que en este caso sea así. Y también se ha pedido desde Ganemos, en un trabajo institucional, como decía mi compañera Encomiable, pues se pide efectivamente que el Ayuntamiento se personale como acusación particular en la denuncia que ya existe por parte de Fiscalía con el tema de vereda moledores, pero también que inicie sobre este tipo de otros casos donde hay más sospechas más que fundadas de que efectivamente ha habido un comportamiento al menos irregular y que conduce a efectivamente una corrupción. Fijaos que el hecho aislado del Partido Popular aquí en Ciudad Real no sería noticiable o tan noticiable si no existiera hoy en día una duda más que razonable, puesta incluso por boca del juez Ruth, calificada como banda criminal, en el sentido de que hay efectivamente un entramado de corrupción que tiene concomitancias con la financiación del propio Partido Popular. Bueno, este tipo de hechos lógicamente se tienen que poner, se tienen que sacar a la luz y sobre todo tienen que servir de base para hacer una política efectivamente basada en el repudio a la corrupción y efectivamente en la transparencia frente a este tipo de sospechas.